Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento que me estés viendo espero que estés muy muy bien en compañía de tus seres queridos disfrutando de este tu canal El Gato Chávez Bien, como lo están viendo en el título del video, el día de hoy les voy a presentar una competencia de natación es mi pasión, como saben soy entrenador de natación, atletismo, acondicionamiento físico pero una de mis grandes pasiones es la natación y principalmente la competencia la competencia es el examen, la prueba de todo lo que han entrenado los atletas y como entrenador pues vas a notar lo que has hecho durante semanas, meses es todo un macro ciclo, toda una estructura, una planificación del entrenamiento entonces ahorita vamos en camino a la competencia y pues vamos a ver como nos va espero que disfruten este video pero antes de irnos al video, no se les olvide suscribirse, darle like y compartir este video también no se les olvide seguirme en mis redes sociales que aparece en alguna parte de la pantalla y bueno, vamos a disfrutar este video bueno, ya vamos llegando listos para la competencia vean chicos, aquí vamos entrando eso es lo que tenemos de vista unas albercas primero recreativas se ve aquí en el fondo una fosa de clavados es pequeña, debe ser de 2 metros o de 5, de 3 y de 5 me imagino y la alberca grande de 50 pues vamos ahorita a dar el afloje, el calentamiento a nuestro equipo y bueno, los dejo con una imagen el siempre es sucio vamos bebés somos un putero aquí es donde nos ponemos los entrenadores para tomar los tiempos a los chavos al lado de las albercas o la alberca de 25 o de 50 dependiendo de cómo toque aquí lo revisamos y bueno, pues aquí les dejo un video de cómo es el ambiente de entrenadores y nadadores en las competencias Javi, arruinas mi grabación un saludo para mi abuelita, por favor, que me ve desde su casa un saludo para la abuelita de Javi Javi, ¿tienes abuelita? no, yo me los estoy contando allá mi mamá también todavía ¿en serio? en serio ¿o me estás cuenteando? no, pues, si no, no le mandaba saludos a mi abuelita va bien, pero abrí muy fuerte yo también le podría mandar hasta el cielo abrí un corte un saludo un saludo momento de apretar podemos hacer un reportaje así, grabando sí ay, hola aquí está saliendo la transmisión ahorita sí hola, mamá, dile hola mamá dile mamá dice la mía ay pero voy a salir en tu cámara va a salir en YouTube hola a mi mamá ay, voy a salir en YouTube bueno, ahí censura lo de hola mamá sí, sí, sí entonces va a salir el saludo de Javi a su abuelita exacto Javi, ¿quieres mandar un saludo? sí, quiero mandar un saludo a toda mi colonia bella de la Nativi Hollywood y a mi alcalde que acaba de ser campeón otra vez ¿quién? nos reivindicamos, señor alcalde ¿quién es? no sé graba, gatito, siento que el coach bueno, este es el ambiente que se vive en las competencias con los entrenadores y nadadores y bueno ahorita ya prácticamente terminó el evento falta la última competencia aquí les dejo un un fragmento del 100 libres que que realizaron nuestros nadadores nuestros nadadores ¡Están sin ¡Están sin ¡Están sin ¡Están sin ¡No! ¡Ya! ¡La ! ¡No! 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 Bien chicos, hemos llegado al final de este video Espero que haya sido de su agrado No se les olvide suscribirse a este canal Darle like Dejarme sus comentarios Y seguirme en mis redes sociales Que aparecen en alguna parte de la pantalla Y bueno, me despido Diciéndoles Vivan la vida intensamente Vivan al máximo Nos vemos en el siguiente video